de combustible en el país se han pronunciado a favor de la propuesta de regular la venta de los carburantes bajo estrictas normas que garanticen los más altos estándares de seguridad tal cual lo indicara el ministro de industria comercio y mi pymes Nelson Tocasimón con esta información iniciamos la asociación dominicana de empresas de la industria del combustible y la asociación nacional de detallistas de gasolina dicen estar seguros que estas nuevas normas o regulaciones contemplarán el respeto a la libre empresa y el acceso más conveniente a todos los combustibles para todos los usuarios ambas entidades proponen vender desde una misma estación todos los combustibles siempre y cuando cumplan con las normas y estándares que dicte el ministerio la organización de países exportadores de petróleo reveló que la oferta mundial del crudo bajó en el mes de agosto un 0,4 por ciento ya que la entidad redujo sus extracciones por primera vez desde marzo con la cual asegura que con el aumento de los precios muestra que el mercado se está librando del exceso de petróleo a su vez la opep aseguró que sus 14 socios extrajeron el mes pasado una media de 32,75 millones de barriles diarios el banco central de la república dominicana informó que la inflación en agosto fue de 0.57 por ciento con respecto al mes de julio de este año el informe dado a conocer por la institución monetaria señala que la inflación acumulada de los primeros ocho meses del presente año fue de 1.77 por ciento y que la inflación interanual medida desde agosto 2016 hasta agosto 2017 se ubicó en 3.18 por ciento en torno al límite inferior dentro del rango meta establecido en el programa monetario para 2017 de 4.0 por ciento más o menos un 1 por ciento finalizamos con buenas noticias y es que a pesar de los daños causados por el paso del huracán ir más sobre el país el pasado jueves los precios de la mayoría de los productos del agro se mantienen estables en el mercado nuevo de villas agrícolas según lo confirmó el presidente de la federación de comerciantes miguel minaya donde a su vez reveló que una mínima parte de los productos que se comercializan en el mercado reflejarán alzas en sus precios minaya indicó además que cerca del 85 por ciento de los productos se mantienen estables ya que sólo un 5 por ciento subió de precio mientras que un 10 por ciento bajo sin embargo no descarta el esperar a la próxima semana y con ello confirmar si habrá o no variación en los precios de los productos debido a los efectos del huracán ir más con esta información concluimos que tengan todos muy buenas tardes el fin Basically turno las